Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. El día había sido tan agotador que por la tarde le zumbaban las piernas y todo se le había ido de las manos. Olia ya había roto dos platos mientras corría de la cocina al pasillo y viceversa. Su compañera Dassa estaba enferma, aunque probablemente era solo una excusa para no ir a trabajar. Al director del restaurante, Zahar Dimitrievich, no le importaba mucho el descanso de sus empleados, les obligaba descaradamente a hacer turnos extra, prometiéndoles primas, y programaba vacaciones de dos semanas para los meses menos atractivos, principios de primavera o finales de otoño. Por eso, de vez en cuando se recurría a las bajas por enfermedad para librarse del trabajo. La idea de que Dassa hubiera decidido ir al cine o simplemente acostarse temprano hacía aún más difícil hacer tareas para dos, así que Olia la apartó y llevó otra bandeja llena de comida al salón. Los invitados iban y venían, la víspera del fin de semana era siempre muy animada. «Vel, tráenos un par de vasos más», pidió el hombre de la mesa de al lado. «Chica, ¿me das la cuenta, por favor?» Vino de detrás de mí. Olia se sentía cansada por todo el cuerpo, y le molestaban terriblemente las peticiones e instrucciones que le llegaban de todas partes. Lo único que de alguna manera le daba energía y ganas de trabajar eran las generosas propinas, que ya tenía recogidas en el bolsillo. La chica llevaba los recibos en una caja e imaginaba que el día de su próxima paga se compraría el vestido azul al que llevaba tiempo echando el ojo en el centro comercial, cuando notó una mirada extraña en sus ojos. En una mesa cercana a la ventana estaba sentada una mujer de unos 35 años. Llevaba un traje verde brillante y zapatos de tacón alto. El peinado, el maquillaje, las joyas. Todo indicaba que la nueva clienta del restaurante no escatimaba en cuidados personales. —¿Has elegido algo? —preguntó Olia, acercándose al visitante. —Sí. Café y tarta de queso con chocolate, por favor —respondió amablemente, mirando a la camarera con atención. Al dirigirse a la cocina para entregar el pedido, Olia no pudo evitar la extraña sensación. El desconocido la estudiaba con interés y lástima, como si no fuera una camarera, sino una pobre mendiga de la calle. —¿De verdad tengo tan mal aspecto que los invitados empiezan a compadecerse de mí? —pensó la chica, se miró en el espejo del pasillo, se arregló el pelo y volvió a entrar en el salón. Mientras se abría paso entre las mesas, sirviendo los platos y retirando los utensilios, Olia captó la misma mirada triste, que sin duda iba dirigida solo a ella. En algún momento Olia incluso quiso preguntarle a la invitada al respecto, porque, además de ella, el mismo trabajo lo hacía una compañera que vino a sustituir a la enfermada Asa. Y no había necesidad de mirar así a un desconocido, aunque estuviera agotado y apenas pudiera mantenerse en pie. Finalmente, la mujer se bebió el café y pidió la cuenta. Cuando la camarera se acercó a coger el dinero y entregar el cheque, la clienta puso un billete de 5.000 dólares sobre la mesa. —Esto es para darte las gracias —dijo con calma, clavando de nuevo su mirada en Olia. —Es mucho, no lo necesito —se confundió la chica. —No te niegues —pidió el invitado y empezó a marcharse. —Muchas gracias. Esperamos verle de nuevo. Además del menú principal, ofrecemos deliciosos desayunos y almuerzos. La mujer no dijo ni una palabra más, y Olia se metió automáticamente el dinero en el bolsillo y, al darse cuenta de que la estaban esperando en el otro extremo del pasillo, se dirigió hacia allí. Aún faltaban dos horas para el final de la jornada laboral, y el tiempo pasaba lenta y penosamente. Cuando los últimos comensales se hubieron marchado, la camarera se apresuró a ir a la sala de personal, se cambió de ropa y estaba a punto de irse a casa. Pero su nuevo director apareció en su camino. Zahar Dimitrievich había sucedido a su padre, y cada mes que pasaba el negocio, antaño próspero, se acercaba más y más a la quiebra. A pesar de la popularidad del restaurante entre la gente del pueblo, fue precisamente esta circunstancia la que empujó al joven director a hacer las cosas más inesperadas y, a veces, insensatas. —Por favor, todos a mi despacho —dijo el hombre y se marchó. —¡Qué fastidio! —refunfuñó el compañero de Oli. —Que pasaba por allí. —Las propinas nos pertenecen, es solo un robo. En efecto, Zahar Dimitrievich había introducido una nueva norma. Llevarse una parte de las propinas a la cuenta de gastos. Sus gastos aumentaban, pero sus ingresos disminuían, y por alguna razón el director dirigió sus sospechas de robo hacia las camareras y el portero. —¿Eso es todo? —preguntó fríamente el jefe, y todos asintieron cansados. —¿Qué es esto? —Cuidado con un marido infiel. —¿Olga, la amante de tu marido viene a nuestro restaurante? La primera confusión fue sustituida por un desagradable sentimiento de humillación. Oli anotó la sonrisa burlona en el rostro de la otra camarera, y todo hirvió de indignación en su interior. Podría haberse callado, pero ya fuera por venganza contra quienes, según pensaba, le estaban robando, o simplemente por el deseo de hacerle daño, expresó lo que estaba escrito en el billete de 5.000 dólares. —¿Qué? —preguntó tranquilamente la chica. —No tengo ni idea de qué se trata. El dinero suele llevar a algo escrito. Los demás miembros del personal ocultaban constantemente la mayor parte de sus ganancias extraoficiales, aludiendo al hecho de que los huéspedes preferían más a menudo dejar propinas electrónicas. Oli, en cambio, siempre escondía hasta el último rublo, sin querer ocultarlo y preocupándose de que el jefe no se diera cuenta y los demás empleados no le dijeran la verdad tras otro escándalo o insinuación. Pero en este caso, se pasó todo el camino de vuelta a casa maldiciéndose por no haber escondido el desafortunado billete. ¿A quién iba dirigido este extraño mensaje? ¿Podría ser realmente la rica dama, que miraba a la camarera con lástima, la amante de Dennis? Oli intentó apartar ese pensamiento de su mente y explicarlo todo para que su marido no quedara como un mentiroso. En primer lugar, la inscripción podría haber sido escrita por cualquiera en cualquier momento. Tal vez la mujer no se dio cuenta. Tal vez la nota se la puso ella misma. Eso explicaría el deseo de deshacerse del dinero como fuera. Y la expresión de su cara, tan triste y confusa. Este fue el pensamiento de la muchacha mientras avanzaba, sin fijarse en los charcos otoñales. Oli aguantó hasta el último momento, pero cuando entró en el piso y vio las cosas de su marido en el pasillo, se sentó en el suelo y se echó a llorar. Había hecho las maletas a toda prisa, y algunas cosas seguían tiradas en el sofá y en las estanterías. De repente, la idea de la infidelidad le pareció tan real que tuvo que aceptarla. ¿Ha ocurrido algo? Preguntó su madre en cuanto su hija se sentó a su lado. ¿Le tomamos la tensión? Haciendo caso omiso de sus palabras, Oli ya preguntó y sacó un tonómetro. Visitaba a Valentina Arcadievna todos los días después del trabajo. La mujer estaba enferma y apenas podía hacer las tareas domésticas más sencillas. No seas tímido. ¿Dennis hizo algo otra vez? No estaba arreglando nada. Mamá, ¿por qué siempre sospechas de él? Porque es un mediocre y un mentiroso. Mamá, para, por favor. Aún no he empezado a parar. Tú Dennis tiene un negocio, luego otro, luego otro. No puede parar, y está en bancarrota por todas partes. Y tú lo toleras, lo apoyas. No me sorprende que mientras tú trabajas, él salga con sus amantes. Mamá, por favor. Está bien, está bien, depende de ti. Si quieres sufrir, sufre. Después de ordenar el piso y preparar la comida para mañana, Oli ya volvió a la habitación de su madre. Seguía medio tumbada en la cama y tejiendo. Hoy me he levantado sola, he fregado los platos, he limpiado los espejos y los libros, dijo satisfecha la mujer, sin apartar los ojos de su tejido. Me he dado cuenta, le respondió su hija sin mucho entusiasmo. Me alegro por ti. Siéntate, cuéntame qué ha pasado, pidió Valentina Arcadievna mirando sorprendida a la chica, pero manteniendo la calma. Al notar su sincera simpatía, Oli ya se sentó a su lado y le contó lo que había pasado en el restaurante. Era muy consciente de que su madre no podría ayudarla, pero necesitaba una compañera. Quería hablar de todo lo que le dolía por dentro. Nunca he confiado en él, dijo la mujer tras un silencio, suspirando, siempre está inquieto. Si alguien llama, se va a otra habitación o a la calle. Empieza una cosa, luego otra, y aún no ha terminado nada. Y aquí está vestido como un gallo, se ha comprado un reloj, le brillan los zapatos. Cuando regresó a su habitación, Oli ya no pudo contener los sollozos. Las palabras de su madre, tan inesperadamente coincidentes con sus propias sospechas, le tocaron la fibra sensible, y sintió cada vez más como si el suelo bajo sus pies empezara a desmoronarse. Valentina Arcadievna no exageraba cuando hablaba del infructuoso espíritu empresarial de Dennis. En efecto, había emprendido de todo y soñaba con un éxito increíble. Pero ni el lavadero de coches, ni la floristería, ni el puesto de shawarma le habían reportado los millones deseados. Al contrario, habían provocado deudas y préstamos, que ahora eran un peso muerto alrededor del cuello del desventurado empresario. Sin embargo, como bien señaló su suegra, el hombre había empezado a disfrutar recientemente de algo de buena fortuna. De repente, Dennis se hizo con un nuevo vestuario, empezó a cuidar su aspecto, a utilizar perfumes caros y, en general, se comportaba con gran seguridad en sí mismo. Ahora todo el mundo verá de lo que soy capaz, dijo muy contento la víspera de su partida en viaje de negocios. Y por fin dejaré la oficina y trabajaré para mí mismo. ¿Tienes alguna idea nueva de qué hacer? Le preguntó su mujer, metiendo la ropa en la maleta. En general, sí, respondió con evasivas y desvió la conversación hacia otro tema. Todos estos indicios y acontecimientos se entrelazaban ahora, y daban lugar a una situación muy trágica para Oli. Sin embargo, aún dejaba una oportunidad a su marido, y si solo era producto de su imaginación y la inscripción de aquella nota iba dirigida a otra persona, la chica se prometió a sí misma armarse de valor y hablar con Dennis la próxima vez que le llamara. Mientras tanto, la rica visitante que había acudido al restaurante a tomar el té había regresado a casa y estaba tumbada sola en su cama. Estaba oscuro y silencioso en la enorme casa de dos plantas, y el opresivo vacío era abrumador. La mujer recordó su primer encuentro con su amante y sonrió amargamente. —Sólo tengo que ceder ante una chica tan guapa —dijo entonces Dennis, sonriendo encantadoramente. —Aparcaré en el patio de al lado —respondió Ala. —No, no, no, absolutamente no. Entra y espérame un momento. Tú también vas al evento, ¿verdad? Esperó al hombre y juntos subieron a la planta 15 del nuevo centro de oficinas, donde ese día se celebraba una sesión de formación para empresarios. Después, Dennis acompañó a Ala hasta el aparcamiento y, deshaciéndose incumplidos, le propuso que volvieran a verse. Ahora, después de todo lo que había pasado, la mujer recordaba exactamente que, en el primer momento en que se conocieron, en el dedo de él brillaba un anillo de casado. Habiendo aparcado en otro lugar, el hombre regresó sin ella. En aquel momento, no había ganas ni tiempo para prestarle atención, pero después Ala volvió mentalmente a aquel día y se reprochó su desconsideración. Dennis sabía cortejarla maravillosamente. La colmaba de flores, encontraba los lugares más pintorescos para las citas y cuidaba de ella. El único inconveniente eran sus inesperadas desapariciones, que se explicaban por su trabajo. Un hombre podía desaparecer unos días y luego aparecer como si nada. No tenía tiempo para nada, querida. Llegaba a casa, me tumbaba en la cama y me quedaba dormida, y por la mañana volvía a la oficina, explicó el hombre, de pie frente a Ala con un ramo de rosas, elige cualquier restaurante, saldremos a cenar a la luz de las velas. No fue difícil ignorarlo durante los primeros meses, sobre todo porque la propia mujer tenía un negocio y sabía lo que era estar ocupada 24 horas al día, 7 días a la semana. Vivía plenamente segura de que Dennis estaba loco por ella y pensaba realmente en su amado casi cada minuto. Poco a poco, sin embargo, sus dudas empezaron a abrumarla. Esas desapariciones periódicas, su incapacidad para quedar los fines de semana y sus excusas sobre su sugerencia de empezar a vivir juntos. Todo junto hacía sospechar. A loca, tengo que confesarte algo, habló tras escuchar sus quejas, en estos momentos tengo grandes problemas de dinero. Lo he invertido todo en mi negocio, pero no es suficiente y sigo teniendo pérdidas. He vendido mi piso y me he trasladado temporalmente a casa de mis padres. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? Estoy avergonzado. Tenía miedo de que dejaras de respetarme, de que pensaras que era poco masculino, de que me ridiculizaras por seguir viviendo con mi padre y mi madre a mis 30 años. ¿Ya está? Exhaló ala. Es una tontería. Podemos resolver juntos cualquier dificultad y encontrar una salida. La mujer estaba feliz. Todas sus preocupaciones se desvanecieron en un instante. Dennis no era un tramposo. Solo quería parecer a sus ojos un hombre de verdad. Fuerte, inflexible, exitoso. Incluso, por el contrario, hizo que ella le respetara, y ala decidió ayudar a su amante. ¿Cuánto dinero necesitas para mejorar las cosas? Preguntó. Mucho, mucho, suspiró Dennis. No quiero que pienses en ello. Mereces vivir una vida bonita, recibir flores y regalos, no resolver los problemas de un hombre por él. Dime exactamente cuánto necesitas. Todos tenemos contratiempos temporales. Yo también he pasado por eso. Lo superaremos juntos y seguiremos viviendo maravillosamente, como tú dices. Tras persuadirle, Dennis aceptó la ayuda y ala le transfirió una importante suma de dinero para que pudiera pagar sus deudas y alquilar un piso. En realidad, solo mentía diciendo que vivía con sus padres, sus finanzas iban realmente mal. Tras recibir el dinero, que no tenía intención de devolver, el hombre se sentía muy bien. Compraba lo que quería, iba a discotecas y restaurantes. Vivía la vida de sus sueños, mientras tanto Olia como ala esperaban a que tomara decisiones serias. Por cierto, el viaje de negocios que supuestamente hizo también era solo una excusa para desaparecer del radar durante unos días. En una de sus visitas a su amante, el hombre se relajó y olvidó las precauciones que había tomado. Cuando su mujer decidió hablar con él, le llamó en el momento más inoportuno y le dejó un mensaje de voz sin esperar respuesta. Hola, cariño. ¿Dónde estás? ¿Por qué no me has contestado en dos días? Llámame, tenemos que hablar. Alá, tras escuchar el audio, no se detuvo ahí. Cuando Dennis volvió a la habitación, ya había visto decenas de fotos y correspondencia compartidas. ¿Está usted casado? Preguntó la mujer, jadeando de rabia. ¿Me has estado mintiendo a mí y a ella todo este tiempo? ¿Por qué revisaste mi teléfono? Preguntó Dennis bruscamente. ¿Es lo único que te importa ahora? ¿Qué más puedo decirle? Ah, sí, hace cinco minutos, me hablabas de otra manera. ¿De qué otra forma se supone que voy a hablar contigo cuando eres tan descarado y desvergonzado? Alá se sintió confundida por esta actitud hacia sí misma. De pronto se dio cuenta de que no conocía al hombre del que se había enamorado perdidamente. Se marchó dando un portazo sin explicarle nada, y la mujer no tuvo palabras para recordarle el dinero que había recibido y las promesas que le había hecho. Cuando las primeras emociones se calmaron, decidió firmemente que no dejaría el asunto al azar y que denunciaría definitivamente el engaño a la mujer de Dennis. Alá había memorizado su aspecto y su nombre, así que encontró fácilmente a Olia en las redes sociales, averiguó dónde trabajaba y calculó cómo pasarle el mensaje discretamente, y tras la misión cumplida regresó a casa, absolutamente segura de haber hecho lo correcto. Espero que tu mujer no sea estúpida y te saque rápidamente por la puerta, dijo la mujer en voz alta, volviéndose hacia la imagen de su antiguo amante. Aunque la soledad presionaba sin piedad sus nervios, ahora no le parecía tan insoportable. La venganza por un engaño tan astuto, ejecutado con pulcritud y hasta cierto punto con belleza, le calentaba el alma. Alá estaba lista para empezar una nueva vida, sin mirar atrás a los planes que se habían estado gestando en su cabeza hacía unos días. Tenía que tachar a Dennis de su vida para siempre y dejar de pensar siquiera en él. Los planes de Olia también se vinieron abajo, pero ella aún tenía esperanzas. La chica explicó diligentemente todas las acciones de su marido con algunas buenas razones. Inventó situaciones que podían obligarle a no contestar al teléfono, pero solo a responder con un escueto SMS. Te llamaré más tarde, estoy muy ocupado. Después de todo, no se sabe qué tipo de fuerza mayor puede ocurrir en un viaje de negocios. Valentina Arcadievna no compartía el entusiasmo de su hija. Tenía más tiempo para pensar, y lo miraba desde fuera, sin ningún sentimiento por su yerno. A sus ojos parecía un hombre astuto, esquivo y perezoso, capaz de cualquier tipo de traición y alevosía. Por dinero, caminaba sobre sus manos y besaba los pies de cualquiera, dijo la mujer con rotundidad cuando Olia se sentó a su lado. Le resultaba difícil quedarse sola en el piso, así que se mudó temporalmente con su madre. No es así. Sin duda quiere ganar mucho dinero, pero ¿quién no? Una cosa es querer ganar dinero y otra conseguirlo a cambio de nada. Te lo digo, ese bastardo no perderá la oportunidad de hacer una fortuna. No me extrañaría que ahora mismo esté de vacaciones en algún sitio con una amante rica, y le importe un bledo mientras tú estás en medio. Mamá, no digas eso. Ya me siento bastante mal. Tienes que superarlo, hija. Trata con él de una vez por todas y luego piensa qué hacer después. Si no te contesta, ve mañana a su despacho y pregúntale dónde le han mandado y por cuánto tiempo. Olia no quería hacerlo, pero Dennis seguía ignorando sus llamadas y mensajes. Al día siguiente, por la mañana, fue a ver al director de su marido para llegar al fondo de la situación y saber si realmente estaba tan ocupado que ni siquiera tenía oportunidad de devolverle la llamada. No lo sé, respondió irritado el hombre de negocios trajeado, sentado en una silla frente a un montón de papeles que probablemente había firmado antes de que apareciera el desconocido, está seguro de que ha venido al lugar correcto. Sí, estoy segura, Olia estaba confusa. Toma, echa un vistazo. Lleva dos años trabajando para ti. ¿Dennis? Creo recordar. Solo que, si no me equivoco, este joven renunció dos o tres meses después de ser contratado. No estaba contento con su salario, y siempre llegaba tarde. Tendrás que preguntar en el departamento de personal, ellos se acuerdan de todos mejor que yo. Claro que me acordaba de él, se rió la mujer cuando Olia entró en el despacho y le enseñó la foto, tantas pretensiones, tanta arrogancia. Pero en realidad todos los días llegaba tarde y rendía por debajo de sus posibilidades. Le echamos con escándalo, pero fingió dimitir. Dijo que había encontrado un trabajo que nuestra inútil apariencia de oficina nunca había soñado. Olga se dirigía al trabajo sin ver el camino. No hacía mucho tiempo estaba segura de que lo sabía todo sobre su marido. Pero ahora, de repente, resultaba evidente que tenía otra vida secreta. No sé si era tan ingenua o si Dennis tenía un talento especial para interpretar su papel a la perfección y pensárselo todo muy bien. Pero durante mucho tiempo consiguió ocultarse. Lo más probable es que se hubiera salido con la suya incluso ahora, si el dinero no le hubiera hecho cambiar de opinión y la sed de diversión no le hubiera hecho relajarse. ¿Dicen que la amante de tu Dennis vino a tomar el té con nosotros? Preguntó socarronamente Dassa, que por fin había regresado de su baja por enfermedad. ¿Qué? ¿Quién te ha dicho eso? Olia se dio la vuelta. Zahar Dimitrievich hizo una broma al respecto hoy en la reunión de planificación. ¿Entonces, realmente viniste? ¿Estabas realmente enfermo o solo intentabas echar tu trabajo a los demás? Dassa canturreó y salió del despacho. Olia, que había estado atándose la cintura del delantal, se olvidó inmediatamente de él, se sentó en una silla y se cubrió la cara con las manos. Lloró durante varios minutos, hasta que se obligó a recomponerse, lavarse la cara y salir al pasillo sin mostrar su estado de ánimo a nadie. No necesito que sepan que me siento mal, decidió la chica. Zahar Dimitrievich no pretendía herir personalmente a Olia con sus bromas, pero a la luz de los últimos acontecimientos su autoestima estaba sufriendo increíblemente. Por naturaleza egoísta e insolente, el hombre se sentía aplastado e infeliz, porque las cosas iban muy mal, y quería hacerse valer. Eligiendo las formas más fáciles de hacerlo, el director ofendía a menudo a sus propios empleados e incluso a su familia. ¿Cómo vive el restaurante? Dimitri Alessandrovich, el antiguo propietario del establecimiento, se interesaba regularmente. ¿Necesita ayuda? No pasa nada. Padre, respondió el nuevo jefe, me va bien solo. No es tan difícil. Eso es lo que me asusta, que seas demasiado blando contigo mismo. Llevas así toda la vida. Es serio. No te relajes, mantén los ojos abiertos. ¿Y, te ayudo? Como puedes ver, creo que vivo bastante bien. Y me lo puedo permitir precisamente porque trabajé duro en mi juventud. No seas aburrido. No todos podemos ser como tú. De acuerdo. Si necesitas algo, eres bienvenido. En realidad, sin embargo, el restaurante iba viento en popa. Aunque los fines de semana y festivos no quedaban mesas libres y los clientes habituales acudían con regularidad entre semana, los ingresos seguían disminuyendo. Zahar estaba seguro de que el motivo era el robo de comida y la ocultación de parte de los ingresos, por ejemplo, de la comida para llevar, que se pedía por las noches con bastante frecuencia. No podía entender ni aceptar que su padre fuera mucho más hábil y talentoso que él. Dimitri Alessandrovich sabía encontrar y negociar con los proveedores en las condiciones más favorables. Prefería los productos de los agricultores locales y cambiaba el menú a tiempo, según la temporada. Sentía a la gente, sus necesidades y valoraba al equipo. Su hijo, por el contrario, rompía sin piedad las relaciones anteriores, sin preocuparse de establecer otras nuevas. Las camareras y los cocineros cambiaban casi todos los meses, y la nueva medida de quitar las propinas hacía que todos estuvieran menos motivados. El día transcurrió como de costumbre, pero a Ola le pareció que no podía haber sido peor. Volvió a casa destrozada, devastada y ridiculizada. Sabiendo que su madre empezaría inmediatamente a hacer preguntas, se quedó sentada en el patio hasta que se calmó. La tarde era cálida y soleada, así que no le apetecía entrar. Te has puesto muy triste, dijo Valentina Arcadievna, levantándose de la cama, hoy hice ejercicios para la espalda y me siento mucho mejor. Te he preparado sopa. No en vano te dimos un papel sanitario, dijo Ola, intentando sonreír. ¿Rasolnik? Sí, con pepinillos caseros. La deliciosa cena curó un poco las heridas del alma, e incluso los pensamientos sobre Denis se alejaron por un rato, aunque, por supuesto, la muchacha saltaba a cada sonido. Esperaba su llamada o al menos su mensaje, y ya había escrito al menos una docena de ellos. ¿Aún no has llamado? Habló mamá cuando Ola apartó el teléfono y se tumbó en el sofá. No, no tengo. Ya he llamado también, sin respuesta. ¿Crees que no le ha pasado nada? Si hubiera ocurrido, ya nos habríamos enterado. Tiene dinero en alguna parte, así que se divierte, olvidándose de todo. ¿Cómo puedes hacerlo? Aparentemente puedes. Tumbada en la cama, Ola pensaba en cada detalle de lo que le diría a su marido cuando volviera. Daba vueltas de un lado a otro, aquí le sacó las maletas por la puerta y le gritó que le odiaba, y aquí se reunió con él como si nada, puso la mesa y solo entonces entabló una conversación tranquila. El último pensamiento antes de que la chica se durmiera fue, cambiaré las cerraduras, me llevaré sus cosas al trastero y le pediré que se olvide de mí para siempre. Durante toda la noche tuvo sueños inquietantes. Ola vio a una desconocida sentada a la mesa, que por alguna razón decidió advertirle sobre el engaño de su marido, y quiso hablar con ella. Pero todo el tiempo la muchacha estaba distraída por algo, luego Daza, pidiendo un sustituto, luego los invitados, luego Zahar Dimitrievich, reprendiendo burlonamente por el mal trabajo. Cuando la camarera por fin se liberó y se disponía a acercarse a la misteriosa mujer, su lugar ya estaba ocupado por otras personas. Olya se levantó temprano, paseó por el piso y se quedó junto a la ventana para ver el amanecer. Las calles desiertas la entristecían. Pensar que pronto tendría que hacer las maletas para ir a un restaurante le producía un desagradable dolor de piernas. Incluso pensó en dejar el trabajo y quedarse en casa una o dos semanas, sin salir ni hablar con nadie. Fue como si alguien hubiera previsto su deseo, pues aquella mañana todo el mundo estaba tranquilo, no se hacían bromas tontas, e incluso Zahar Dimitrievich estaba de buen humor. Olga, ven a verme durante el descanso, por favor, pidió sin su habitual arrogancia. Bien, asintió la chica, bastante sorprendida. El despacho del director estaba desordenado, como de costumbre. La mesa estaba llena de documentos, al parecer dejados para que los firmara la secretaria. También había tazas con café sin terminar y vasos vacíos. Siéntese, la invitó a entrar el hombre, que se apresuró a ordenar, tengo una pregunta para usted. Te escucho, respondió Olya rápidamente. No quería demorarse. No quería hablar con el jefe, independientemente de lo que él decidiera hablar. No había olvidado sus chistes desagradables y sus insinuaciones sobre su amante. Llevo mucho tiempo observándote. Haces un gran trabajo. Mucho mejor que las otras camareras, dijo Zahar con sospechosa tranquilidad. ¿Quieres café o té? No, gracias. ¿Tiene algo específico en mente para mí? Sí, tengo una petición para ti. Bueno, o una sugerencia. ¿Cuál es la petición? El director terminó de asearse y se sentó en su silla. Olya se dio cuenta de que estaba avergonzado y le miró sorprendida. ¿Vas a confesarme tu amor? Se rió para sus adentros y apenas disimuló una sonrisa. Mi padre era dueño de este restaurante. Ahora ha vendido todos sus negocios y regalado algunos a sus hijos y nietos. ¿Así que te dedicas a la restauración? Ojalá. Le pedí un club nocturno. Eso es lo que se me da bien. Dijo que era hora de que madurara y me ha estado molestando desde entonces. Preocupado por ti, supongo. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? A eso quiero llegar. El otro día mi viejo me dijo que debería casarme. ¿Estás preparado para tomar esa decisión? No. Y no quiero caer en lo que él quiere. Si no me hubiera amenazado con recuperar el restaurante, no habría hecho nada. He decidido presentarle a la novia, retrasarlo más, y en seis meses le diré que hemos roto y le enseñaré uno nuevo. Zahar Dimitrievich, rió Olia, ¿no tienes miedo de que se lo cuente a tu padre o te chantaje? No, no tengo miedo, respondió el hombre alegremente, eres una chica muy honesta y correcta, pero nunca te metes en los asuntos de los demás. Das propina hasta el último céntimo y eres indiferente a los cotilleos. Cuando pensó en un plan para engañar a su padre, recordó a todas sus novias, antiguas compañeras de clase y esposas de amigos. Ninguna de sus conocidas era adecuada para el papel de novia, Dimitri Aleksandrovich conocía a muchas de ellas de vista, y en general el entorno de su hijo no se correspondía con sus ideas ni con su decencia y seriedad. ¿Quieres que te siga el juego? Sí. Pues no, pensó Olga enseguida. Ayudar en un asunto tan extraño. ¿Y a quién? A un hombre que en repetidas ocasiones le había dicho cosas desagradables, le había quitado sus ganancias y, en general, se había comportado de forma grosera. Además, ahora no le importaban los dramas familiares de los demás, su propio matrimonio se desmoronaba ante sus ojos. No seré parte de esto, dijo con firmeza. Si eso es todo lo que querías hablar, me voy a trabajar, se acabó el descanso. Espera, Olga, la detuvo Zahar, no te estoy pidiendo nada, y yo también puedo ser útil. La chica miró inquisitivamente al director, y éste continuó. Seguro que entonces te gustaría saber qué clase de mujer dejó la propina con la inscripción. ¿No? ¿Sabes algo de ella? Me tomé la molestia de mirar las grabaciones de seguridad. La conozco bien, fuimos a la misma escuela. No es un problema conseguir una dirección. Así que yo hago el papel de tu prometida y tú encuentras la dirección de la mujer? Así es. Me lo pensaré. Le resultaba muy difícil pensar en los suyos y comunicarse con los visitantes, responder a sus preguntas y dar consejos. Olga estaba confusa todo el día, hablaba sin parar y aprovechaba cada minuto libre para estar sola. No dejaba de preguntarse si debía ir a ver a la amante de su marido, si debía participar en la representación organizada para el padre de Zahar Dimitrievich, si debía hablar con Denis cuando por fin llegara a casa. Al anochecer, sus pensamientos estaban en orden, y la muchacha se dirigió confiada al despacho del jefe. Yo lo haré, dijo con firmeza, acercándose a la mesa, primero tengo que conseguir la dirección. Bien, ya lo he encontrado, aquí está, el hombre le tendió la sábana. Gracias. ¿Cuándo quieres ir a casa de tu padre? La semana que viene, creo. Tendremos tiempo para hablar de ello. Fue uno de los viajes más desagradables de su vida. Olga estaba sentada en el autobús y miraba las casas particulares y los jardines que pasaban volando, pensando en el futuro y eligiendo las palabras que le diría a Alia. Su imaginación imaginaba una fuerte disputa y recriminaciones mutuas. La mujer parecía arrogante, estúpida y gritona, y a sus espaldas bien podía aparecer Denis, en bata y con una toalla al hombro. Buenas noches, saludó Alá con calma, abriendo la puerta y mirando interrogadoramente a su invitada. Hola, respondió Olia con frialdad, me gustaría hablar contigo. Vamos a la glorieta. Atravesaron el cuidado patio y se encontraron en una hermosa estructura de madera entre flores y árboles frutales. Olga temblaba de rabia y emoción, pero no pudo evitar darse cuenta de que nunca había visto una mansión tan rica y bien cuidada como aquella. La propia anfitriona también hacía juego con su entorno. Llevaba un pijama de seda con peonías y zapatillas mullidas. Su rostro parecía impecable incluso sin una gota de maquillaje, y sus discretas joyas delataban su valor con brillantes diamantes. ¿Qué encontró en él ella, tan exitosa y hermosa? Pensó Olga involuntariamente. Casi por primera vez después de la partida de Denis, la muchacha no lo miraba como a su marido favorito, sino sólo como a un vago perdedor, a la espera de que el dinero cayera sobre su cabeza. Semejante cambio la sorprendió, pero ahora no había tiempo para reflexionar. Creo que sé quién eres, Alá fue la primera en hablar mientras se sentaban en las sillas de mimbre. Vine a mirarte a los ojos y preguntarme si Denis está aquí. No está aquí. No le he contestado desde que leé CHE con acento agudo por la puerta. Olga, de lo único que soy culpable es de no haberle pedido el pasaporte desde el principio. Está bien, es muy persuasivo. Lo siento. No, no se trata de perdón. No quiero verle ni saber nada de él. Puedo manejarlo. ¿Le diste el dinero? Sí. Dijo que tenía problemas de negocios, así que no podía verte mucho. Desaparecía durante días. ¿Vino más a menudo después de eso? No he podido comprobarlo porque he visto tus fotos y posts compartidos. Dijiste, he puedo hacerlo yo misma, dijo Olga pensativa. Era como si la estuviera interrogando, pero Alá se mantuvo firme y no levantó la voz. ¿Y con qué? Denis apenas podía ayudarte en los negocios o en casa. Me dejó embarazada. Pasaron unos instantes en silencio. Tuvo que comprender lo que había oído y darse cuenta de que la vida ya había cambiado y nunca volvería a ser la misma. Parece que hasta ese momento Olga no había creído del todo en la traición de su marido, pero ahora de repente se dio cuenta por completo. ¿Te quedas con el bebé? Ya no tengo veinte años, ni siquiera treinta. Puede que esta sea mi última oportunidad de ser madre. Así que sí, mantendré el embarazo, dijo Alá con el mismo tono de voz tranquilo. Pero, por favor, no le digas nada al respecto. Bien, asintió Olga, aunque no sé si volveré a verlo. Volverá, estoy seguro. Se lo pasará bien y volverá. Mamá me preguntará por este viaje, pero ¿cómo se lo digo? No quiero mentir, pero la verdad es demasiado pesada de contar. Olga volvió a casa en un estado extraño. Por un lado, sentía desprecio por su marido y estaba dispuesta a dejarlo marchar. Por otro, era muy consciente de que las disculpas de él, si la sabía, podían derretir el odio y la ira. No necesito estar a solas con él. No necesito dejarle hablar demasiado. Todo está suficientemente claro. ¿Para qué necesitas más explicaciones? Se amonestó la chica. Ahora que Zahar Dimitrivich había cumplido su promesa, era hora de que Oli cumpliera la suya. En un día libre, el director la recogió y la llevó a casa de su padre. Era la segunda vez en su vida que la chica se encontraba en medio de tanta riqueza y lujo. Esto es muy bonito, dijo Olga con entusiasmo, subiendo la escalera de caracol hasta el primer piso y observando los elegantes interiores. Fue mi padre. Le gustan esas cosas, explicó Zahar, como un poco sorprendido. Estaba acostumbrado a todo esto. Dimitri Alessandrovich estaba regando las flores del invernadero de una de las habitaciones de su enorme casa. En cuanto entraron los invitados, echó un vistazo más de cerca, dejó la regadera y se acercó, sin dejar de mirar a Oli. —Buenas tardes, señorita, dijo sonriendo. —Buenas tardes, respondió la chica, ligeramente avergonzada. —Te presento a mi prometida, Olia, dijo Zahar despreocupadamente, pero nadie pareció prestarle atención. Te he visto en alguna parte, pensó para sí Dimitri Aleksandrovich, me resultas muy familiar. Durante todo el tiempo que estuvieron sentados a la mesa, el viejo rico no apartó los ojos de su invitada. Ella estaba avergonzada, y su hijo miraba sorprendido a su padre. Al parecer intentando comprender qué le había pasado. —Papá, he visto y he visto, olvídalo, dijo, empezando a enfadarse. —Espera, tengo que acordarme, insistió el hombre. Hacia el final de la velada, cuando ya se había comido la comida caliente, los aperitivos y los postres y se habían agotado todos los temas de conversación entre los dos hombres de negocios, Dimitri Aleksandrovich exclamó de repente. —Sí, me acuerdo. Espera cinco minutos, ahora vuelvo. Se animó, se levantó de la mesa y se dirigió a algún lugar en dirección a las escaleras. —¿Por qué ha subido al desván? Dijo Zahar sorprendido. —Es hora de que nos vayamos, el viejo parece extraño hoy. Olia movió la cabeza en señal de acuerdo, y en ese momento apareció el viejo en persona con viejas fotografías polvorientas en las manos. —Toma, dijo satisfecho, apartando los platos y colocando las fotos sobre la mesa, antes de conocer a la madre de Zahar, estaba enamorado de una chica. —Padre, dijo su hijo con enfado, dejemos para otro día tus reminiscencias juveniles. ¿Puedo verla? Olia se interesó, hizo una foto, luego otra y miró a Dimitri Alessandrovich en silencio. —Es mi madre. —¿Valia? ¿Cómo está? ¿Casada? Probablemente una casa llena de niños y un marido feliz. Era tan hermosa cuando era joven. —No, mamá vive sola. Ahora está enferma, no puede andar muy bien. ¿Cuándo naciste? Ahora tienes 26 o 27 años. 25. Vaya, me gustaría verla. ¿Puede darme una dirección o un número? No sé si querrá verme. Te enviaré el número. Los tres estaban sentados a la mesa sumidos en una extraña confusión. Dimitri Aleksandrovich estaba nostálgico recordando el pasado y contemplando el rostro de Oli, tratando de adivinar sus rasgos. La muchacha miraba una foto de su madre, que en aquellos tiempos era realmente muy hermosa. Zahar miraba ansioso a su padre y a la camarera, intentando averiguar qué hacer a continuación. Cuando todos se despidieron y se marcharon, el hombre pidió a la niña que se sentara en el coche y regresó a la casa. —Padre, ¿no creerá que es su hija, verdad? —¿Quién sabe? —¿Quién sabe? —respondió pensativo Dimitri Aleksandrovich, acercándose a la ventana. —Se parecen mucho, en efecto, con su madre. —No creo que se parezcan en nada. A lo mejor te ha mentido, eso es todo. Y tú solo estás colgando las orejas. —¿Es eso lo que dices de tu prometida? —preguntó socarronamente el hombre rico. —No es mi prometida, solo es una camarera del restaurante. Ella te vio lujoso aquí, por lo que al instante pensó en una manera de hacerse rico. —¿No puede una camarera ser tu novia? —se rió el hombre. —Sí, críe a un hijo. —Tú eres el que me empuja a casarme. —Bueno, he pensado en una forma de calmarte. ¿Quién iba a decir que acabaría así? El intento fracasó. Dimitri Aleksandrovich parecía aún más convencido de la necesidad de visitar a Oli y no lo aplazó. Valentina Arcadievna incluso se levantó de la cama para tal ocasión y se puso su vestido favorito. Oli ya dejó a los dos solos en la cocina, donde hablaron durante horas y horas, recordando el pasado. Ahora ya no cabía duda del parentesco entre el hombre rico y la muchacha. —¿Por qué no me dijiste nada, Valia? —se lamentó el empresario, sentado en el sofá con una gran taza de té en la mano. Estaba orgullosa. No quería que tus padres pensaran que te ataba como a un niño. Se encogió de hombros Valentina. Al tener de repente una hija adulta y ver las modestas condiciones en las que vivían con su madre, Dimitri Aleksandrovich estaba decidido a ayudarles. Lo primero que hizo fue informar a Zahar de que tendría que compartir las riendas del restaurante con su hermanastra. —¿Con una camarera? ¿Te has vuelto loco? El hombre estaba indignado. —Lo he dicho todo. Nunca intentes hacerle daño. Oli ya no quería privar a su hermano de dinero y trabajo, pero la posibilidad de ganar dinero le atraía, porque así podría ayudar a su madre. El ambiente en el restaurante se había vuelto terriblemente tenso, y todo el mundo la miraba con recelo, como si sospecharan de algún tipo de engaño. Por eso, aquel día volvió pronto a casa y se fue directamente a casa de Valentina Arcadievna. Antes de llegar a la entrada, la niña se fijó en dos personas que caminaban por el patio y los reconoció como su padre y su madre. Caminaban despacio y hablaban de algo. No quiso molestarles en ese momento, así que Oli ya dio media vuelta y se dirigió a su habitación sin llamar la atención. —¡Hola! —una voz familiar la llamó desde atrás. —¡Hola! —respondió Oli ya automáticamente y se dio la vuelta. No creía que fueras a volver. —¿Por qué? —preguntó Dennis con cara de sorpresa. —Quizá porque has estado desaparecido, o porque no estuviste en ningún viaje de negocios. Intentó justificarse y dio una serie de historias inventadas, una contradictoria con la otra. Finalmente, al notar el cansancio en el rostro de su esposa, le preguntó qué era lo que más le preocupaba. —¿Dicen que tienes un padre rico que te regaló un restaurante? —¿Es increíble? —se rió Olga. —¿Has venido a justificarte o a averiguar si había alguna forma de sacarme dinero? —No quería preguntar. —Empaca tus cosas y vete. Voy a solicitar el divorcio mañana. —Olga, ¿por qué eres tan rápida? —Bueno, di un pequeño paseo. Me relajé. —No es diferente. Sabes que he estado trabajando sin descanso últimamente. Sé cómo y dónde has estado trabajando. Por favor, vete, por favor, y lo antes posible. Hizo las maletas y se marchó, y Olga se quedó sola, lamentando haber vivido tantos años con aquel hombre. ¿Cómo había podido pasar por alto su verdadero carácter? ¿Por qué había creído incondicionalmente y llevaba gafas de color de rosa? Dimitri y Valentina vivían una segunda juventud. El hombre pagó la operación y, tras una breve recuperación, Olga vio a su madre ponerse en pie con confianza. Incluso lloró de felicidad. Al fin y al cabo, no hace tanto tiempo había pocas esperanzas de recuperación. Mientras tanto, los nubarrones se acumulaban en la vida de la muchacha. La efímera alegría de su nuevo puesto fue sustituida por un estado que suele denominarse fuera de sí. Zahar, en contra de sus promesas, prácticamente no permitía a su hermana hacer negocios, hacer sugerencias y cambiar algo. Ella, como antigua camarera, podría haber beneficiado al restaurante. Pero el hombre estaba celoso del negocio, considerándose su único propietario. Pronto otro sentimiento extraño e inexplicable se añadió a la sensación de inutilidad y futilidad. Era una sensación de peligro, de algo oscuro y aterrador, para lo que, sin embargo, no había ninguna razón. Olga llegó a preguntarse si había llegado el momento de tomarse dantes, hasta que un día ocurrió el peor día de su vida. Dennis la llamó cuando volvía del trabajo. Le rogó que se reuniera con ella, quería contarle algo y le aseguró que el asunto no podía esperar. Por supuesto, la chica no pudo negarse y acudió a la dirección que le había dado. Vamos a dar un paseo, sugirió mi ex marido. De acuerdo, hagámoslo, aceptó Olga. Hablaba de nada, asegurándome que iba a ir al grano. La puesta de sol se desvanecía, oscurecía rápidamente y las calles se iban vaciando poco a poco. Cuando pasaron el puente sobre el río, Dennis agarró de repente a Olga por los hombros y la arrastró hacia la barandilla. Estaba tan confusa y aturdida que ni siquiera gritó ni pronunció palabra. Unos instantes más y la habría empujado al agua, pero se oyeron pasos detrás de ella. Suéltala, ¿estás loco? La voz de un hombre sonó muy cerca. Las fuertes manos de alguien arrancaron a Olga de los brazos del villano, y ella recobró por fin el sentido, sintiendo escalofríos por todo el cuerpo. Por favor, agárrenlo. Llamaré a la policía, pidió a un transeúnte, que reaccionó al instante. Cinco segundos después, Dennis estaba tendido en la acera, maldiciendo a todos los presentes. ¿Qué tal estás? Preguntó el recién conocido cuando ambos salieron de la comisaría. Todavía no lo entiendo, admitió Olga. ¿Te llevo? No, gracias, tomaré un taxi. Soy taxista. Se llamaba Mijail y también había pasado recientemente por un divorcio difícil. Por la noche, cuando había conseguido salvar a la chica, el hombre deambuló durante bastante tiempo no muy lejos de la casa, para no volver al piso vacío. Antes de separarse, el hombre le pidió a Olga su número de teléfono, para seguir averiguando cómo había terminado aquella extraña aventura. Así, de forma sorprendente e inesperada, comenzó su relación. Al día siguiente, uno por uno, el investigador invitó a su despacho a distintas personas relacionadas por el mismo delito. Dennis apareció primero ante él. Con mirada demacrada, le contó cómo Zahar le había obligado a confabularse con él, llevarse una gran suma de dinero y casi matar a un hombre. Por supuesto, no se daba cuenta de lo que hacía, ya que se encontraba en una situación financiera muy difícil. Zahar, aunque no intentó negar su implicación, siguió afirmando que no había pedido a Dennis que matara a Aolia. Solo quería asustarla para que renunciara a una parte del negocio que le había sido concedida injustamente. En cuanto al dinero, sí, lo cogí de la caja fuerte de mi padre. Pero no creo que lo vaya a soltar. Lo manejaremos, es un asunto familiar. Ya veremos. También vendrá esta noche. En realidad, Dimitri Alessandrovich no escribió ninguna declaración contra su hijo. Por supuesto, se horrorizó cuando se enteró de lo ocurrido, e incluso quiso desheredar a Zahar, pero luego cedió y exilió a su vástago a la aldea, donde compró una casita. Está bien, vivirás solo, descansarás del ajetreo de la ciudad y pondrás tu cabeza en orden. Pero si te vas, te quedarás sin un céntimo. Zahar no quería marcharse, pero no podía privarse de la ayuda de su padre, así que obedientemente se fue al exilio. El propio hombre se sentía culpable por el robo del dinero de la caja fuerte, y la idea de que Aolia pudiera morir por su culpa le aterrorizaba. En realidad, solo quería asustarla, no quitarle la vida. Tras recuperarse de sus problemas, Aolia se puso manos a la obra y, bajo su dirección, el restaurante volvió a la vida. Cambió casi por completo el personal, ordenó actualizar el interior y el menú, y encontró especialistas para desarrollar el sitio web. En resumen, el trabajo estaba en ebullición, y aún quedaban muchos planes para el futuro. Uno de los días habituales, cuando la chica supervisaba la instalación de los aparatos de aire acondicionado, se fijó en una figura y un rostro conocidos en una mesa del vestíbulo. Mijail le sonrió y la invitó a sentarse. No tardaré, hoy tengo mucho trabajo, Aolia se tumbó cansada en el sofá. Deja que venga al final del día y te lleve a casa, sugirió el hombre. Va a ser genial, aceptó la chica. Habían pasado unos meses desde su primer encuentro. Los problemas eran cosa del pasado. Denis pasó a ser solo un recuerdo, algo así como un mal sueño, que pronto se olvida y no se quiere recordar más. Mijail conoció a Dmitri Alessandrovich, y juntos empezaron a pensar en abrir su propia flota de alquiler de coches. A Valentina Arcadievna también le gustaba el hombre. Ella misma era feliz y deseaba de todo corazón felicidad a su hija. En el momento en que Misa le propuso matrimonio a Ola, y ya se estaban preparando para la celebración, el pasado recordó de repente. Olga Dmitrievna, una nueva camarera entró en la oficina. Su nombre está ahí. ¿Quién? Preguntó automáticamente la directora, sin apartar los ojos del monitor del ordenador. Una pareja. Dicen que son buenos conocidos tuyos. Sin muchas ganas, Olya se levantó y se dirigió al vestíbulo, donde, mirando a su alrededor, encontró rápidamente a quienes la esperaban. Zahar y Ala estaban sentados a la mesa. ¿A ti? La chica se sorprendió. ¿Por qué? ¿Por qué? Sus pensamientos eran confusos y le resultaba difícil formular sus preguntas con claridad. Olga miró a la antigua amante de Denis. Iba vestida con gusto, igual que la última vez, y su peinado, manicura y joyas parecían caros. La única diferencia era una barriga bastante grande, que la mujer intentaba ocultar bajo una camisa ancha. Quería disculparme, dijo Zahar cuando Olya terminó de preguntar, no sé si mi padre pensaba que este viaje lo cambiaría todo tanto, pero de todos modos le estoy muy agradecido. Cuando el hombre se trasladó a la casa que había comprado en el campo después del incidente, pensó que allí acabaría su vida. Todo lo que había vivido antes lo había dejado en la ciudad, y allí sólo le esperaba la soledad sin entretenimientos ni placeres. Sin embargo, es justo decir que la dacha resultó no ser un trasto, sino una casa de campo bastante moderna y acogedora, con patio y casa de baños. Tras una semana encerrado en sí mismo, Zahar salió del dormitorio y se fue a explorar su nueva casa y los alrededores. Cada semana que pasaba, la vida en el pueblo le resultaba menos pesada, e incluso empezó a mejorar el descuidado jardín, cambiando la valla y comprando un cenador. A su lado, en una vieja casa de dos plantas con platabandas, vivía una dulce anciana que todas las tardes salía al jardín a admirar la puesta de sol y a leer. Por aburrimiento, Zahar llegó a conocerla e incluso vino a tomar el té algunas veces, trayendo consigo un mar de dulces y fruta. En una de estas visitas, vio a otra persona en el jardín de su vecina. Era una mujer muy hermosa, de andar pausado. Trajo a su abuela una taza con bebida caliente, se sentó cerca en una mecedora y se cubrió con una manta escocesa. Cuando vio al forastero fuera de la valla, sonrió. ¿Te unes a nosotros? Sí, contestó el hombre vacilante, sin reconocerse, y miró las varias cajas de caramelos que llevaba en el brazo. Entonces no duden entrar. Alá vino al pueblo para dedicarse tiempo a sí misma y pasar su embarazo entre el silencio y la naturaleza. Como le había dicho una vez a Ola, no buscó a Denis ni le habló del bebé. Podía criar al niño sin él, sobre todo porque difícilmente se alegraría ante la perspectiva de convertirse en padre. Como ambos se aburrían y no tenían más interlocutores que su abuela, Zahar y Ala empezaron a verse cada vez más a menudo. Los viajes al río y a la tienda local amenizaban sus conversaciones y reflexiones sobre el pasado y el futuro. Tanto él como ella eran educados e inteligentes, a pesar de que el hombre no había pasado sus últimos años de la mejor manera. Enamorarse motiva mejor que cualquier otra cosa, cambiando con gracia incluso a los cínicos más aparentemente incorregibles. Solo necesité un mes para despertarme un día como una persona diferente, descubrir un nuevo significado para mí misma y reconsiderar mis planes. Así que ahora soy un hombre de familia, dijo Zakara alegremente, abrazando a su novia, nos casaremos pronto, mientras Ala pueda andar. Es maravilloso, se alegró Olia. Quería preguntar por el bebé, pero al notar el rostro feliz y despreocupado de la embarazada y la forma en que miraba a su prometido con admiración, decidió guardar silencio. Al parecer, el asunto estaba zanjado desde hacía tiempo y el bebé de Dennis sería aceptado por su padre adoptivo como propio. Yo también me caso pronto. ¿Qué noticia? Entonces, ¿qué tal si lo organizamos todo el mismo día? A menos, por supuesto, que no te importe. Entiendo si no quieres conocerme. Me parece una buena idea, sonrió Olga. Eso es lo que hicieron. Se celebraron dos actos solemnes al mismo tiempo. La inscripción fuera de la ciudad tuvo lugar en el campo, en una enorme casa de vacaciones a las afueras de la ciudad, y allí también se organizó una gran fiesta. Dimitri Alessandrovich se hizo cargo de casi todos los gastos, tan entusiasta y feliz por los niños. Un hermoso banquete, baile, música en directo, un mar de flores, dos bodas y pasadas doblemente elegantes y divertidas. El tiempo ha pasado volando a gran velocidad desde aquel día, y ahora toda la familia está ya sentada en una habitación privada de una clínica privada, preocupada y conjeturando. ¿Seguro que nos informan enseguida, no? Se preguntó por tercera vez el futuro abuelo. Sí. La enfermera lo dijo enseguida, respondió pacientemente Valentina Arcadievna, cogiendo la mano de su marido. Llevaban gorros azules desechables con una goma elástica en la cabeza y todos vestían batas médicas de color claro. ¿Sigue usted aquí? Preguntó severamente el médico que miraba la habitación, y luego, sonriendo, añadió. Te he dicho que te vayas a casa. Volverás mañana. No, tengo que ver a mi nieto. Si no, no dormiré esta noche, argulló Dimitri Aleksandrovich, y entonces toda la compañía sonrió. El bebé nació por la tarde, pero pudieron verlo más cerca del anochecer. Ala estaba tumbada en la cama, Zahar sentado a su lado y el recién nacido dormía tranquilamente en una cuna cercana. Sus familiares se acercaron uno a uno para felicitarles y admirar al bebé. Eres muy buena, dijo Olia en voz baja, sintiéndose mareada. Ya fuera por el cansancio o por la falta de aire. Bueno, hasta pronto, que descanses. Cuando salieron de la habitación, la chica se agarró a la mano de su marido. El mareo aumentó, de modo que de pronto temió estar a punto de desmayarse. Miss, no me siento bien. Vamos a sentarnos en el sofá. La pareja estaba sentada en el centro de una pequeña zona de asientos, junto a un aparato de aire acondicionado, pero Ola seguía sofocada. Por suerte, pasaba por allí el mismo médico que les había mandado a casa hacía poco. ¿Qué te pasa? Preguntó. ¿Puedes ir andando hasta mi despacho? Al menos le tomaremos la temperatura y la tensión, y luego, si es necesario, iremos al edificio vecino, donde el terapeuta está de guardia por la noche. Missa llevaba a su mujer en brazos y estuvo terriblemente preocupado durante toda la recepción. Cuando Olga salió, se levantó de un salto e inmediatamente le cogió la mano. ¿Vamos a la puerta de al lado? ¿No deberíamos llamar a otros médicos? No lo hagas, dijo y sonrió. Ya me siento mejor. Vámonos a casa. ¿Qué fue todo eso? Creo que estoy embarazada. Mañana voy a hacerme un chequeo. Mijail no se esperaba semejante giro y se sentó en una silla cercana. Olga bromeó diciendo que ahora podría necesitar ayuda. Dimitri Alessandrovich y Valentina Arcadievna les esperaban fuera, hablando del bebé y de los agradables problemas que se avecinaban. Ni que decir tiene que la noticia de la inminente llegada de otro nieto o nieta les hacía resplandecer. Los abuelos recién nacidos estaban felices. En tan poco tiempo, la familia no sólo se reunió, sino que también tuvo dos preciosas personitas, por las que todos estaban muy contentos. Mirando a su hijita, que se relamía dormida, Olga no podía creer que todo aquello le estuviera ocurriendo a ella. Si te ha gustado esta historia, te pido que me apoyes con un botón de pulgar hacia arriba y te invito a suscribirte a mi canal de historias de vida increíbles.